¡Dios, no! ¡Conchitumadre! ¡Ay, no! ¡Es hundeo, weón! ¡Ay, no! ¡Conchitumadre! Esto, los anuncios de estas páginas de mier... Bueno, lo vas a sacar porque igual... Buya, no es un pene, es... ¡Sara un weón esculeando al lado! ¡Clipepino! ¡Clipepino! Yo te voy a sacar... ¡Conchitumadre! Yo te voy a... ¡Clipepino! ¡Ay, no! ¡Es hundeo, weón! Hablando claramente, no de culear, como el acto de culear... Culear de golpear. ¡Hasta la muerte! ¡Ay, conchitumadre! ¡Ay, weón! ¡Golpear mortalmente! ¡No, no, no! ¡Puede ser! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡No sé bien cómo lo digo! ¡Ah, no sé! ¡Está en 360, weón! ¡Llegamos tan temprano, culeado! ¡Está en 360, weón! ¡Hola, clipepino! ¡Oh, sí! ¡Tiene toda la chasca, musculia! ¡Real! ¡Muy sí! ¡Oh, weón, palpico! ¡Ya, esta sí! ¡Esta sí, esta sí! ¡Ya, no estamos en pantalla frontal, ¿cierto, weón? ¡No estamos en la homepage! ¡Punchitumadre! ¡Nunca más hablo comiendo un perro! ¡Fuck! ¡Vamos con las tierras que tengo! ¡No estamos locos aquí en mi casa! ¡Ves con los piracazos! ¡Hermano, qué pasó! ¡Saco el naga! ¡Te reviento el intestino! ¡Hermano, qué fue! ¡Aquí estoy entero loco! ¡El motareque no hace así! ¡Hermano, te haganos los cocotes! ¡Los rajos! ¡Te los parto! ¡Y deja tanto! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Ya! ¡Mira como... ¡Mira como... ¡Mira como... ¡Mira como... ¡Mira como... ¡Mira como... ¡Mira como, papagallo! Oye! Se puso rojo... Se puso rojo... Se puso rojo... Motalo... Hoy se ve como... El pigo... deceptionní... ¿Por qué le hacía YouTube que se apuren... De proceso de la W con JD... 360ród는데요... ¿Que te pasa mierda? Deveme vino, pues abier... ay no clipe pino consejo suelo no listado espera que se procese en 1080 y la brigada de vana para que los primeros que vean la wea no lo vean en la calidad más horrible que tienen eso lo hacen todos los youtubers todos el enemigo de vana nunca volvamos en primeros igual es chistoso si el frame cae en la tula igual es chistoso porque no es una tula nada es baneable hoy día todo parece baneable pero no son baneables culiao cuando con fuego chat vivo uno en el chat uno en el chat y apenas lo localiza como que al chat cada vez le gusta menos las compilaciones de clip ah tu mamá buen tu mamá en cuestión de minutos ya lo ha devorado completamente no gente épico es la transmisión en vivo del cnn búsquenla transmisión envío cnn hijo puta que se pone el nombre entero en youtube po weon sexología porque todos se ponen su nombre entero en youtube que raro weon porque este culiado no se llama como jose jose épico jose épico 360 jose épico jose jose magno pro 420 ya no lo comprendo sinceramente digo yo no he flexido plata nunca pero cuando baje de pesado musculoso se lo puedo flexear todo el puto día con chinuares espérense no vas con chinuares uan se los juro con mmm para mierda listo para para mierda la gente no va a entender que esta pasando la gente va a pensar que estoy gritando al piso porque no hay contexto ya de los numeros man esta re grinch veo uan veo lo haciendo interrogacion en otro chat los veo o lo estoy materializando en mi paro paalo va a quedar un kilo solo para puerto chat solamente tres kilos para especial 100k weon let's go vamos weon corresponde culiado soy legalmente obeso se siente bastante bastante grinch normalmente culiado paaa uuh 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 advocating like uuh ¿Cómo pesáis tanto? No lo sé ¿Sabes lo que pasó? No, lo voy a contar la verdad ¿Cómo subí tanto de peso? Porque cada vez que podía Pedía hamburguesas Como que, bueno, la plata, no sé, yo creo que gastaba Unas 300 lucas en Uber en pura hamburguesa Julián, de tantas weas Hamburguesas y pizza Y sushi, y wea que quería la pedía Era como, wea, quiero una hamburguesa Hoy día quiero una hamburguesa de almuerzo, me la pido Otra de once O sea, es que la cintia quería una hamburguesa de que los dos Vamos, culiado, tres hamburguesas en un día Tres hamburguesas en otro día Tres hamburguesas, bueno, siete hamburguesas en una semana Está bien, está de gana Esta cosa suena feo, bueno Ya no se han atado banco antes Guatón con polola, lo logramos, chad Vamos con chitumare Guatón, sin trasco Sin futuro Con polola, con chitumare Con gatito, con chitumare Puro que andamos de pana Chad Por eso no me preocupo No 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 Chad, no No tengo nada que probarle a nadie a esta altura Puro que ando de pana No, 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 no Te falta jugar LOL No, porque tengo un buen balance, weón Tengo un muy buen balance de todo, culiado Juego LOL y me caga la vida Oye, con chitumare Yo estoy bien con lo que tengo Tengo mis fallas Tengo mis guap buenas Juego LOL Se me derrumba el sistema Se me derrumba Uy, lo siento mucho Lo siento No, no, no No soy tan valiente, culiado No, gordelina Llámenle al Pablo Llámenle al Pablo Por favor, llámenle al Pablo Llámenle al Pablo Ni veas una balanza constante A un kilo Dióle a un kilo real Ya, sé que no va a hacer esta Comparación, culiado No Por qué no juega en Minecraft Porque después de jugar los 10 años La verdad es que fome Escuchando al revés, culiado Lo único bueno de Minecraft Actualmente para mí Es como rolear, creo Es como Podría ser, gordel O jugarlo con más gente No, estoy entero allá para nada Dejamel a mí Me quité placa Chad Puedes picar diamante Muchas veces Pero en algún punto Va a dejar de ser Emocionante No lo puedo mentir Demodicaciones.com Pero dimos cuántos son De estas Nueve Dejen de mandar Videos de Lelonca, culiado Está prohibido Ya, Chad En este canal No se habla De Lelonquin 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 Hey, hey, hey Chad No me hagas esto Por favor, gol El poto se te mueve Unichan corazón rojo No me vengáis con esas cosas No me tratís como a tus monochinos Somos gente decente acá Gente decente ¿Qué, boy? Culiado Está vestido como Como pimp Pimp de los 70 Así que, güey Gente decente ¿Qué, boy? ¿Cómo no querer estar? ¿Cómo no querer estar? ¿Qué hace con el clip de vino? No querer follarse a ser ¿Qué le hace el audio, animal? Sí, güey O sea, yo digo nomás Yo digo nomás Yo digo lo que todos están pensando Otra vuelta Eeeeee Fogger, ¿qué es este juego? ¿Cómo se dice? ¡Coby, se sigue el COVID! Pero ya, güey Mucha ropa, amigas Si quieres Mira Si quieres ver una mujer Desnuda Hay porno Hay porno Hay otro tipo de streamers Donde muestran un poco más Así que Betado Adiós Pogger ¿Cómo se notan los Coopers aquí, ah? ¿Cómo se notan? Ah, güey, unao No tiene otra forma de llamarse Ah, güey, unao Te entiendo completamente Me pasa todos los días, Vicky Te entiendo completamente Saco, güey No tiene otra forma de llamarte Espero que estés viendo el stream todavía Vení un saco, güey ¿Y eso, güey? ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién estás? ¿Estás con mujeres? ¿Cuántas...? ¡Escucho a una mujer reírse! ¡Escucho a una mujer reírse, Pablo! ¿Quién es? Estoy con Mau Con tres amigas Luego como cinco trans Cinco vicinos ¡¿Y con trans?! Dos... Dos enanos Y ahorita acaban de llegar Cinco trans más ¡S***! Pablo, man Pero yo te dije Que no te expusieras a eso Después me eres infiel ¿Y qué hago yo? ¿De qué sé yo? Yo me recordnudo frente a todo el mundo, man ¡Sí! ¿Es de... ¿Désele donde es sí? ¿Significa algo, pero...? ¿Sí? Su larguita, ah Igual larguita puede ser Me metí en cartas larguita Es una referencia al sexo, ¿ah? ¡Sexo! ¡S***! ¡S***! Chau, me estoy cansando Es que ya está muy implementado, amigo, cabrón Es de esta güey que después como que lo digo nunca más Esta güey es shitboy Es como épico Ya ni siquiera digo tanto épico, culiado Hay muchas palabras que ya ni siquiera digo Que en su tiempo la explotaba para el pico Yo creo que shitboy Va a ser parte de... Va a ser parte de... Es como cuando decía el facking Decía mucho el facking Ya ni siquiera digo esa mierda Nunca en la vida ¿Qué más decía? Que ya no digo tanto, culiado El shish Oh, fuck Qué malos tiempos El shish Tengo de verdad Un hambre, güey Uy, te morí, güey Te morí Te morí ¿Qué están...? Culiado, ¿por qué? ¿Por qué ese nene tiene como intro culiado de youtuber de Minecraft? Mira esa gráfica, culiado Mira esa mierda, eh Culiado, esa güey le hizo el Miguelito 00001 Miguelito 001 Pro X ¿Están comiendo algo ustedes, chat? Esa mierda, está de pana, güey What? Parece como... Esa güey que te bajáis y la editáis, no Compartiendo mi hambre, güey El shish de pana El emoji, el christensin, el filtro Momento épico Momento... Espera, este es literalmente el emoji, culiado Es literalmente el emoji de... Si tú lo compieres en una esfera con esta página Se ve así ¿Qué? No, güey No, güey A ver, espérate No, güey Seguí un correo Sale su... Sale su registro a... A mujer estulona Degenerado, man A ver, espérate Sale su maldito registro ¿Entonces lo puedo usar? El puta está muriendo No, es que ya... Eso cuando juega en realidad Puta Ya no juego tal, por el chat Ya, 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 ya Sí Puta el chat, uno el chat, uno el chat No, güey Conche, pensé en follow de ahora ¿Follow? No, güey No, creo que eso no funciona ¿Follow en el chat? ¿Hay alguien que no le haya dado follow a la hueá viendo? ¿Cómo? ¿Follow en el chat? ¿Encuentra en esta hueá chat? No funciona Cero chance Es muy lindo saber que lo sigo el mismo día que volvió Funcionó Animal, ¿qué hacía viendo sin seguir? Me hice amigo Como el Kona El Cero Sero Uno Degenerengue Grey One y muchos más Es la comunidad más bacana y linda Y en la que más paso tiempo Nunca me pierdo un stream Aguántala, se apoga Ya, la hueá gay Oye Qué hueón más gay ¿Qué es esto? ¿Qué lado fácil? ¿Otro follow? Sale ese maldito follow Oye, puro que no tenían el follow down ¿Cómo se ve? ¿Qué zona? ¿Qué zona? ¿Qué zona? ¿Wa? Ya Siempre lo mismo Se batea Se batea Estoy aquí solita En casa Y Rigo Rigo Banano Ébigo Cangurera ¿Banana? Referencia a lo mínimo Riñonera Rip Mariconera ¿Qué es eso? ¿Qué le dije mariconera Esta hueá Mariconera Poculeado Es como Es como una cartera Bastante homosexual Bastante Nadie No, la verdad No, la verdad No, la verdad Bastante Bastante homosexual Ey Oye, ¿cómo se escucha? ¿Era algo molestante? No, no, la verdad Esperate One boy de a poquito Me tiro Sí Calla, te estoy esperando De pana, mira Son unos niños No, no insultes a mi comunidad De Reddit Somos como cinco Y dos Están en prisión Pero en ti ¿Qué es? Ponchi, tu madre Ey, ¿qué es? 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 Sería bacán tirar, weón Es bonito el poker Me gusta el poker ¿Le gusta el poker? Es muy bueno el poker, weón La caja Mi papá escuchaba esas canciones Pastore y Juliado Estoy muy presto ¿Quién? No Oye, muay Mándale Mándale la wea a la viki Para que tenga el chat bonito Hijo de puta Mono conche Tu madre Para que lo tenga bonito Tú tenés el código, weón Tú tenés el código, culiao Mira, tenés el chat Todo chiquitito y feo Oye, manda el código Un maricón Oye, este muay, weón Marísimo el poker Quinch, man No le diga eso Es una guagua No le valía así al poker Es una guagua Es una guaguita Está insultando a un bebé Hijo de puta ¿Quién dijo Grinch? No había visto ese chat Y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro Y me deja en coma Veneno No, no, no Mal ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo no? El mojito está copiando Siempre me copiamos en Gérgón Siempre me copiamos en Gérgón Esperate Siempre la misma weá A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace, mota? Caprimainter, ¿ah? Llegó a ponerse esta rojo Caprimainter Mota culiao Te envió Te envió Te envió Te envió